bueno pues estamos de regreso una vez más en este nuevo capítulo de todo lo que todo nuevo debe saber de minecraft mi nombre es jam un saludo a todos todo lo que vamos a hacer a continuación es no sé si conseguir más comida o investigar un poco una mina pero considero yo que es muy temprano para hacer una investigación de minas no vengo preparado psicológicamente ni con las armas necesarias para luchar se escucha un enderman se escucha un zombi que el zombi no es tanto problema pero ya estoy haciendo una escalerita yo siempre he visto o escuchado recomendaciones de que ustedes están en una cueva acabar de esta manera para que se les haga más fácil la huida y bueno yo creo que necesitamos un poco de metal por acá vi un hueco pero estos son túneles profundos al rato no sé si voy a poder salir pero que más da traigo un poco de antorchas como ven aquí encontramos carbón siempre procuren tener bien iluminado y más en las cuevas ya que les pueden aparecer monstruos ustedes avanzan regresan y ya hay un creeper ya hay un esqueleto o un zombi entonces es muy necesario llevar antorchas lo que es a la cueva yo traigo pocas pero me parece que traigo madera espero traer madera un poquito pero bueno lo que encontramos aquí es metal este para que nos funcione necesitamos meterlo al horno para que nos sea útil y vamos a hacer un poquito ah miren más metal esto de arranque es necesario esencial yo creo que ya tenemos para hacer una cubeta o un pico dependiendo lo que ustedes quieran hacer primero yo creo que yo creo que sería importante tal vez este hacer nuestro comida un lugar para tener comida cada vez que necesitemos porque estoy viendo que para aventurarse es muy necesario ya antes antes pues te aventurabas bueno que yo he visto te aventurabas este pues desde el inicio si querías pero como ahora ahora tienes una barra de comida creo que es más esencial es más esencial es más esencial conseguir la comida que este para no morir en tu aventura entonces necesitas primero más que nada les digo tener una forma de alimentación constante y ya después de ahí este se pueden se pueden ir a aventurar tranquilamente ahorita estamos encontrando bastante metal eso es bueno creo que voy a agarrar un poco más y esto de cuando estas en un lugar con corriente siempre es problemático es lo que yo ocupo para avanzar un poco más rápido si tiene una cueva cerca de su casa ya es una ganancia casi siempre las hay o si son un poco más temerarios o de cabidos no sé cómo quieran verlo pueden este en su casa hacer su construcción de su casa y empezar a acabar hacia abajo fácil es muy normal que se encuentren en una cueva abajo de su casa y aprenderás un poco el camino y pues puede ser que ya no encontramos nada me voy a tener que llevar a mí no me gusta llevarme las antorchas me gusta dejar los lugares que visito llenos de antorchas es así en exageración pero como en este mundo estamos comenzando yo creo que no es bueno desperdiciar tantos recursos en mi casa en el primer mundo que tengo en ese si puse torchas yo creo que los monstruos son arriba espero que ya este aparezcan bastantes arañas ya que necesitamos el hilo que dan las arañas para hacernos una caña de pesca y esa es otra forma en la que vamos a poder conseguir comida cada vez que necesitemos parece ser que esta cueva era simplemente un engaño pero bueno así hay cuevas hay cuevas muy buenas hay cuevas muy malas lo que sí estamos encontrando es carbón siempre siempre piquen lo más que puedan de carbón yo sé que a veces es poco cansado tener que estar llevándose tanto carbón pero es muy necesario y aunque no lo parezca es el recurso que más aunque es el recurso que más van a encontrar es el recurso que más se les va a escasear ya que si quieren dejar sus cuevas llenas de antorchas las pueden dejar si no en lo que es la comida se les va a ir bastante cocinando o este refinando los los materiales entonces ahora vamos a ir a huir a huir yo creo que aquí se va a dejar un la la grava esta que es grava se quita con la pala y puede ser un material no muy útil ya que cuando ustedes lo ponen se cae solo pero procuren no quitar quitarlo de hasta arriba porque pueden morir ahogados por por la grava como ven me empujo si me cae bastante pues puedes morir de esta manera ay mueran 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 necesitamos necesitamos tres hilos por lo menos para hacer lo que lo que quiero que es una caña de pescar creo que son tres o son dos pero les voy a enseñar en este capitulo a pescar yo creo que necesito un poquito mas de comida ay como es que se metio ay si ese es el problema con los creepers procuren hacerse un refugio bien armado si no va a ocurrir eso ahorita pues no tiene caso que 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 lo empiece a construir ya después que tengan su espacio que digan esta va a ser mi casa si va a ser mi construcción les recomiendo que pongan un cercado porque aunque ustedes tengan su casita muy bonita les van a aparecer van a llegar a aparecer zombies y ustedes vayan entrando y si ya los vi el creeper les va a caer y adios amigo te va a hacer la vida imposible y te va a reventar tu casa y y si es un poco como eso tener que estar construyendo y la construyendo la una y otra vez y son partes de lo molesto de este juego los creepers más que nada los creepers son lo que más odio ay ay esqueletos de arranque son muy muy problemáticos pero les recomiendo que los maten ya que te dan huesos para conseguir perros o la harina de hueso que sirve para hacer cosechas instantáneas los zombies también se puede decir que te dan carne es esta carne esta carne te recupera un poco la barra de alimento pero de igual manera te la gastan muy rápido vamos a matar unos cuantos monstruos más y les voy a hacer la caña de pescar y se les voy a mostrar como pescar yo creo que como la espada se acabó es hora de retirarnos es que tenía que hacer este muro un poquito más alto para que no ocurriera este percance que ocurrió entonces hasta la crafting table se volaron voy a tener que hacer otra lo bueno es que la cama esta a salvo no la destruyeron la cama solamente la puedes ocupar de noche si no hay monstruos cerca si no hay monstruos cerca y y que más este y sirve para guardar tu 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 set point por así decirlo donde cuando te maten donde vas a aparecer a mi cada vez que me maten voy a aparecer en ese lugar si no tuviera la cama y si muero por hasta allá voy a aparecer acá digamos que mi casa estuviera en aquel lado pero si tengo mi casa en aquel lado y pongo mi cama allá cuando me maten voy a aparecer junto a la cama eso es lo único bueno lo bueno de la cama aparte de que hace de día siempre procura si vas a dormir no quieres que aparezcan monstruos dormir cuando apenas está anocheciendo cuando apenas apareció el sol por ahí anda bailando una enderman dando lata y estos árboles raros son si algo les recomiendo es que si van a tumbar árboles completos tumben estos aquellos árboles como el que está acá arriba si tienen muchísima más madera pero vas a tardar más si quieres conseguir mucha madera rápido vas a tardar más teniendo que subir ir a un lado ir al otro para conseguir toda la madera y estos pueden tener pocos bloques de madera pero pues vas a quitar todos los bloques de manera un poquito más rápida que con aquellos ya hice la prueba ya me di cuenta que conseguía yo menos recursos del que era necesario que pasa si si tienes tu ya muchos ítems en tu inventario yo creo que así para hacer un poquito más de carbón y necesitas un no ya no puedes llevarte todos es fácil es lo que necesitas hacer es este un 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 cofre lo que necesitamos hacer sería un cofre para guardar nuestras cosas y lo que les voy a enseñar voy a tener que hacer otra otra mesa de trabajo vamos a hacer vamos a hacer lo que es este se hace igual que el horno lo bueno es de este es que puedes hacer dos y los puedes poner juntos y se hace un cofre más grande el primer cofre tiene esta dimensión y el otro pues ya es más grande por lógica no entonces ahorita lo que voy a hacer es poner este metal vamos a hacer tengo palos de madera no, no tengo creo que la caña de pescar era así así era entonces ahora lo que voy a hacer para terminar este capítulo es una caña de pescar la venda con un clic derecho ay y se esperan a que esta cosa se hunda y cuando se hunda le dan clic derecho nuevamente y ya bueno esto sería todo por este capítulo los dejo chavos comenten, suscríbanse hasta la próxima